Nos vamos a Puerto Llano porque ya saben que los españoles somos los reyes de la solidaridad y en este caso Puerto Llano y la asociación Fuente Agria se vuelca con la recogida de alimentos y medicamentos para enviar al pueblo ucraniano. Vecinos de Puerto Llano han mostrado una vez más su buen corazón acudiendo a diversos puntos de recogida para llevar enseres que serán enviados a Ucrania este próximo sábado. Uno de los puntos de recogida fue la sede de la asociación de coros y danza Fuente Agria. Allí pudimos conversar con Mar Muela, encargada de recibir los donativos. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque cuando nos enteramos de que se estaba recogiendo comida y ropa y demás enseres para Ucrania, Raúl Muela, el presidente de Fuente Agria, mediante el WhatsApp del grupo nos dijo que si queríamos pues nos podríamos unir también a la recogida. Y entonces sin ninguna duda dijimos que sí y aquí estamos de lunes a jueves todos los días de 6 a 8 recogiendo pues eso, comida y demás. Y luego el viernes lo llevaremos todo a Centro Sur que es el centro donde todo se recoge para que se lo lleven todo el sábado a Ucrania. Lo más bonito de todo ha sido ver a los más pequeños aportando su granito de arena para los niños y niñas de Ucrania. Pues bien, pues que lo van a pasar mejor y ya no van a sufrir tantas necesidades como lo están sufriendo. ¿Qué habéis traído? Pues pañales. ¿Y estás contenta con ayudar a otros niños de aquí? Sí. Música Gracias por ver el video.